Protección del cono monetario. Ministro del Trabajo, Néstor Ovalles, señaló que el pago de cesatica en cupones busca eliminar contrabando de efectivo. Rechazo. Presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, expresó que el decreto de aumento salarial viola acuerdos internacionales. Apoyan medida. Central Bolivariana Socialista de Trabajadores asegura que el aumento salarial no es inflacionario. Sorpresa de Año Nuevo. Gobernadora del Táchira, Laidi Gómez, entregó canastillas a Madres el primero de enero. Detectaron banda. Gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó que detuvieron 17 personas por irregularidades en el servicio eléctrico. Busca consenso. Presidente de Elifadec, Eduardo Fernández, espera una alianza nacional para las presidenciales. Impulsan modelo. Constituyente Julio Chávez, informó que avanzan en un sistema que fomente nuevas formas de prosperidad social. Trágico accidente. Al menos 36 personas murieron al caer un autobús a un precipicio en Perú. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Comenzamos nuestro recorrido informativo para dar las mejores noticias de todo el país nacional. Liz Mararcia y esta servidora Liria Pérez estamos listas para iniciar nuestro recorrido informativo por el país para saber cómo amanece Venezuela y hoy lo haremos en el estado Táchira. Con materia de seguridad, el primer contacto lo establecemos con Marinette Glot. Buenos días, Marinette. Hola, buenos días. Según balance de fin de año de protección civil en el estado Táchira, no hubo lesionados por manejo de pólvora durante la temporada decembrina. 12 hechos viales se reportaron en los últimos días del 2017 con 17 heridos y 0 fallecidos. Asimismo, cuatro incendios de magnitud se registraron, tres de desechos sólidos y uno de estructura. Entre tanto, fue controlado en un 95% el incendio en el vertedero de basura de San Josecito, en Táchira, Marinette Glot. Noticiero Benevisión. Marinette, gracias. El ministro del Trabajo, Néstor Ovalle, señaló que el pago del ticket de alimentación en cupones busca eliminar el contrabando de efectivo. Ovalle se explicó que el pago mediante cupón permitirá combatir la situación atribuida a la llamada guerra económica. que a su juicio ataca a los venezolanos. Uso preferente del cupón o del llamado estatique en papel, de tal manera que con esto también nosotros salimos al paso a una situación que es real, que es el tema del contrabando al que ha sido sometido nuestro cono monetario y que forma parte efectivamente de la guerra económica a la cual hemos sometido. Ovalle señaló que el incremento salarial de 40% decretado por el Ejecutivo Nacional busca ser consecuente con la protección de las familias venezolanas. En llevar el salario mínimo a 248 mil 510 bolívares con 42 céntimos. El beneficio de alimentación es este que está acá por un monto de 549 mil bolívares para tenerlo en 797 mil 510 con 42 céntimos. Aseveró que se establecerán mecanismos de monitoreo para que el incremento sea respetado a todo nivel. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, expresó que el aumento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo viola los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo. Larrazábal sostuvo que el aumento del sueldo quebranta el pacto entre el gobierno y la OTI de consular con los trabajadores y los empleados con todos los sueldos y los ajustes de salario mínimo. Según Larrazábal, el incremento de sueldo es un error, ya que el gobierno trata de corregir las consecuencias de una hiperinflación sin atacar las causas. Señaló que la decisión de utilizar los estatiques de papel es volver un mecanismo totalmente obsoleto. La dirigencia de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores asegura que no es inflacionario el incremento de 40% en el salario mínimo y de 60 unidades tributarias del bono de alimentación. Diana Vázquez tiene los detalles. Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, precisó que más de 10 millones de empleados son beneficiarios del ajuste salarial, ante lo que consideró la especulación de la canasta alimentaria calculada a dólar paralelo. Es una aberración que calculemos la canasta básica en base a una fluctuación en el ciberespacio, en internet, que manipule la moneda nuestra en base a unos valores del dólar que son totalmente injustificados. Es una agresión contra la economía venezolana y de luego esa cesta básica de 13 millones de bolívares no tiene ningún sustento. El también constituyente por el sector trabajadores aseguró que el retorno del cesta tique impreso es una medida provisional ante la escasez de efectivo, al tiempo que destacó los nuevos usos que tendrá el carnet de la patria. Para convertir el carnet de la patria en una tarjeta de débito y que esa tarjeta de débito o esa tarjeta magnética sirva para descargar ahí el tique alimentario de todos los trabajadores, incluyendo incluso los mismos pensionados, para evitar incluso las colas, las largas colas que se generan en los bancos por busca de efectivo. Desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores aseguran que no son enemigos del sector privado y que desean trabajar con este gremio siempre y cuando respeten los márgenes de ganancia. Diana Vázquez, Noticiero, Benevisión. El presidente de IFEDEC, Eduardo Fernández, espera que en el 2018 se ponga en marcha una alianza nacional para las presidenciales. Fernández llamó un gran consenso nacional alrededor de un candidato presidencial que interprete la voluntad de los venezolanos que desean un cambio político de manera pacífica, democrática y constitucional. Destacó que para lograr ese cambio también se requieren condiciones de transparencia en el proceso electoral del 2018. Considera necesaria la reactivación económica, la atención de los sectores más vulnerables, mejoras en la salud, educación, servicios públicos, seguridad, además del combate frontal de la corrupción. Seguimos con más información. La empresa estatal Corpoelec confirmó fallas de servicio eléctrico producto de una avería en cinco estados del país y también en la capital. La empresa estatal confirmó la avería que ha dejado sin servicio eléctrico por varias horas a los municipios Chacao de Caracas, Julián Mellado y Sarasa del estado Huarico, los teques de Miranda y Cagua de Aragua, así como también el municipio de Uribarra en del Ara y en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia. Corpoelec señaló que cuadrillas de la empresa se encuentran realizando labores de reparación con el fin de reestablecer los servicios eléctricos en las zonas afectadas. La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, entrenó canastillas a las madres que recién dieron a luz este primero de enero en el Hospital Central de San Cristóbal, como parte de la gestión social que se adelanta para su despacho en este 2018. Gómez insistió en que existe una deuda social en la entidad que espera solventar de la mano de la propia comunidad. Exhortó a los tachirenses a vencer la apatía y participar en la construcción de un mejor estado. Vamos a trabajar con muchísima voluntad, vamos a trabajar sin orgullo, vamos a trabajar sin prejuicio, porque cuando uno tiene que buscar soluciones para el pueblo, no puede existir ningún impedimento que te permita lograr darle bienestar al pueblo. Yo quiero trabajar para darle bienestar al pueblo. No soy una persona humana, como todos, que tenemos aciertos y desaciertos. Lo importante es que queremos hacer las cosas bien. Y como queremos hacer las cosas bien, invitamos a la sociedad a que participe, a que participen, a que nos ayuden. El gobierno, una sola golondriz, como dicen golondriz, no hace verano. Necesitamos de la participación de toda la sociedad y por supuesto que de parte del gobierno va a existir un equipo dispuesto, así como lo estamos demostrando hoy. Hoy, primero de enero, ya empezamos nosotros a tener la atención social, porque pues hay una deuda social grande, no solo en el Táchira, sino en Venezuela. La gobernadora reiteró que continúan trabajando en distintas áreas para dar respuestas definitivas a las necesidades de la población. Sostuvo que la seguridad, el establecimiento, el abastecimiento de alimentos y mantenimiento vial son prioridad para la región. Al menos 17 personas han sido detenidas entre funcionarios públicos y civiles por las irregularidades presentes en el servicio eléctrico. Así lo indicó el gobernador del Zulia, Omar Prieto. Noelis Dávila tiene los detalles de esta información. El mandatario regional calificó de paramilitarismo y terrorismo las fallas presentes en el servicio eléctrico durante las últimas horas. Detalló que hasta la fecha suman a 17 los detenidos por el caso entre funcionarios públicos y civiles. Hemos detectado la banda en Punta de Palma que se dedicó al robo de cable. Hace 48 horas una comisión mixta del 6PCS, BIN y Policía Nacional accionaron. Ellos se desplegaron, se perdieron, pero ya lo tenemos identificado. El que está robando no solamente el que corta, el que compra, el que paga, el que está vendiendo el cable en Aruba, el que está vendiendo el cable en Curazao. En cuanto a el acaparamiento, contrabando y extracción de alimentos, señaló que tomarán medidas contundentes contra los empresarios y especuladores que venden a precios excesivos los productos de primera necesidad. Pero ya nosotros venimos con el general Moreno, con el general Bechimol haciendo algunas meses de trabajo que tienen que ver con el tema de la especulación, del acaparamiento y la economía como la han tratado a través de la colocación de productos que son, y que importados porque son de contrabando, de precios que son totalmente irracionales en comparación incluso con los precios de los productos nacionales que están siendo bachaqueados por algunos sectores. Vamos a accionar contra el ciudadano, que lamentablemente, por razones en que hoy está con una mesita vendiendo un producto, vamos a accionar con el que lo está financiando. Las declaraciones las ofreció desde el Palacio de Gobierno, donde juramentó al menos 56 personas que formarán parte de su gabinete regional, entre ellos Lisandro Cabello como secretario de Gobierno y Danilo Vilces como secretario de Seguridad Ciudadana. Desde el Estado Zulia, Noens, Dávila, Noticiero, Benevisión. El dirigente político Claudio Fermín reafirmó que son necesarias unas elecciones primarias en la mesa de la Unidad Democrática para seleccionar un candidato a los comicios presidenciales en este año. Fermín insistió en que la oposición debe presentar un candidato único a las elecciones presidenciales en este 2018. Aseguró que el candidato que se postule por la MUT debe prepararse para ser el candidato de una Venezuela descontenta. El exalcalde de Caracas también recalcó que el salario mínimo seguirá siendo insuficiente ante la inflación mientras existan controles de cambio y precios y esos precios. Comenzó la segunda fase de recuperación del distribuidor Jardín Botánico, así lo informó el ministro de Transporte, Carlos Osorio. Osorio indicó que los trabajos de recuperación consisten en la escarificación de la vía en sentido Caricua o Plaza Venezuela y afirmó que los trabajos se realizarán por fases para no perjudicar a los vehículos que transiten por ese camino y que comenzarán por el canal rápido y luego lo harán para que funcionen los tres canales de esa arteria vial. Temporadistas denunciaron la falta de unidades en los distintos terminales del interior del país para poder retornar a la capital. Oliver Rodríguez realizó un recorrido por la bandera y el terminal de oriente y nos trae todos los detalles. Además de la falta de unidades para poder regresar, usuarios del terminal La Bandera también repudiaron el alto costo de los pasajes para las rutas largas. Consideraron que los transportistas abusan del servicio. En efecto, subieron muchísimo. De verdad que creo que se aprovechan también de la situación por la falta... Bueno, ya sabemos todas las necesidades que tenemos hoy día. Yo vengo desde el Tocuyo, Estado de Lara, y hay muchísima gente, no me imaginé tanta gente, pero sí hay bastante. Y de hecho, hoy solamente salieron cinco bucetas para Valencia y no salieron más. O sea, me imagino que quedó mucha gente por allá en esa zona. No, no hay casi. Duramos casi como tres horas esperando el transporte para que no saliera para acá. Que no hay, digo que por falta de repuesto. De verdad que todos estamos viviendo esto mismo. En el terminal de Oriente, las autoridades aclararon que no emiten boletos de vuelta, por lo que es poco usual ver a los temporadistas de regreso, lo que evita contabilizar con exactitud el punto final del éxodo. El terminal de Oriente, como tal, vende solamente boletos idas hacia el oriente del país. El retorno, siempre manejamos un 80% de la cantidad de personas que salen. En este, desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero del presente año, nosotros nos encontramos en operativo. Llegando aquí estamos, falta de efectivo, o sea, no hay, el dinero en efectivo ahorita está muy, no se consigue, pues pura transferencia. Y bueno, estamos aquí viendo cómo nos vamos a nuestros hogares. Para usuarios de rutas cercanas como Maracay y Valencia, el panorama fue otro y calificaron de positivo el retorno. De Valencia, pero sí, ahí normal, todo normal. Sí había más gente que antes, pues, pero sí, estaba normalito todo. Y las unidades salieron rápido. El pasado estaba igual, hasta aquí, 35, 37, no hubo aumento así de excesión ni nada. Al igual que en años anteriores, autoridades de los principales terminales terrestres del país estiman que el retorno de los temporadistas se vaya concretando paulatinamente hasta el 8 de enero, fecha en la que aquellos que entraron y salieron de la capital regresen y se reintegren a sus actividades cotidianas en su ciudad de origen. El terminal La Bandera, Oliver Rodríguez, Noticiero, Univision. Al menos 36 personas murieron al caer un autobús con 53 pasajeros a un precipicio de unos 100 metros. Luego de ser impactado por un camión en una carretera de la costa central de Perú, el accidente ocurrió en la Curva del Diablo, de la carretera Pasamayo a unos 45 kilómetros al norte de Lima. El autobús que viajaba hacia la capital peruana desde la ciudad de Huacho quedó volcado a metros del mar tras caer desde lo alto de la ruta. Un helicóptero policial trasladó a socorristas hasta el lugar donde quedó el vehículo, mientras otros descendieron ayudados por cuerdas. El presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, manifestó su solidaridad para con las víctimas del accidente. En Irán, unas 450 personas han sido detenidas en los últimos tres días, tan solo en Teherán, durante las protestas contra las políticas económicas del gobierno del presidente Hassan Rouhani. Hasta el momento, otras 20 personas han muerto a raíz de los enfrentamientos contra la corrupción y el alza de precios, cuyas protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre. Ante la situación, las autoridades del país amenazaron a los manifestantes con imputarles delitos castigados con pena de muerte. Vamos a hacer la primera pausa. Ya venimos con más información. El diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, Julio Chávez, informó que se ha impulsado una discusión para avanzar con un nuevo sistema de economía que fomente nuevas formas de propiedad social. Chávez, también presidente de la Comisión de Comunas, precisó que el gobierno nacional busca impulsar un modelo para liberar la dependencia del dólar paralelo, que a su juicio es lo que afecta a la economía del país. Afirmó que con la criptomoneda no se va a depender de la hegemonía del sistema financiero mundial basado en el dólar paralelo, lo que permitirá mayor flexibilidad, captar divisas y realizar transacciones que no se vean afectadas producto del bloqueo económico. También afirmó que una de las metas del gobierno nacional en el 2018 es llegar a constituir 3.000 comunas de las 1.200, con las que cuentan actualmente. La Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional abrirá una investigación contra el gobierno nacional por la compra de perniles y el incumplimiento de su entrega que ha provocado múltiples protestas en todo el territorio nacional. El presidente de la Comisión, Juan Guaidó, afirmó que el Parlamento acompañará los reclamos de la sociedad por falta de comida que se han producido en los últimos días. La decisión fue adoptada luego de que el presidente Nicolás Maduro justificó que los retrasos de la entrega de los perniles a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP prometidos para Navidad se debe a un sabotaje hecho por Portugal. El país que se le compró el producto, Guaidó aseguró que existe contradicción entre lo dicho por el presidente de la República y Freddy Bernal, coordinador nacional de los CLAP. Guaidó también destacó que dicho procedimiento obedece a los sobreprecios que han sido investigados y denunciados desde la Asamblea Nacional. Hidrocapital informó que mediante un comunicado que son desde los cinco municipios de Caracas se quedarán sin agua debido a trabajos de reparación en el sector Santa Sofía, en el boulevard del Café, tal municipio Baruta. El comunicado fue publicado en la cuenta de Twitter del ente público que pidió disculpas a los ciudadanos y ofreció sus números telefónicos y redes sociales para realizar cualquier denuncia y además para que puedan revisar las zonas que se quedarán sin servicio por al menos 36 horas. Este martes, la agencia calificadora Standard & Global Rating informó que el gobierno de Venezuela no cumplió con el pago de 35 millones de dólares correspondientes a la cancelación de un bono soberano, quedando así en situación de faul. Según otro oficial, la agencia calificadora anunció que Venezuela no cumplió con el pago de los vencimientos de deuda y se encuentra en mora sobre estas dos obligaciones. Por su parte, la empresa calificadora de Riego Fitch ya había declarado esta semana a Venezuela y a la empresa estatal PDVSA en default parcial por el retraso de los varios pagos de la capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía. El fiscal general de la República, Targuín Azab, informó la aprehensión de un sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato de una mujer embarazada durante una protesta que ocurrió el pasado 31 de diciembre en Antímano. Targuín Azab indicó que el funcionario David José Rebolledo Cortés será imputado por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible y permanecerá detenido en el comando de la Policía Nacional Bolivariana de Antímano hasta la realización de la audiencia. Según Saab, la Fiscalía número 83 del Área Metropolitana de Caracas junto con la unidad criminalística realizarán todas las experticias correspondientes y además se citarán testigos para determinar responsabilidades. Alexandra Estefani Conopoya Herrera, de 18 años de edad, tenía cinco meses de embarazo cuando perdió la vida mientras participaba en una protesta para exigir perniles en el kilómetro 1 de la carretera Mamera-El Junquito. La situación para los propietarios de carros venezolanos en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela va a cambiar a partir de este ahorro energético. Ahora deben ser registrados y pagar impuestos, algo que no ocurría con estos vehículos. Juliet Cano, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos trae más detalles. Por las calles de Norte de Santander circulan 55 mil vehículos procedentes de Venezuela que nunca habían pagado impuestos y que ahora deberán hacerlo. Se trata del proceso de internación autorizado por el gobierno nacional. Nosotros calculamos que debe ser el 50% lo que paga un vehículo en Colombia. Los cucuteños, que en su mayoría poseen carros venezolanos, ven con preocupación la medida. Habría que revisarlo bien porque igual todos los que tenemos vehículos venezolanos ya tenemos tiempo de tenerlos. Yo no estoy de acuerdo porque sencillamente nosotros los cucuteños hemos aportado en otras cosas a la región. Venderlo, venderlo y comprar otro. Dios quiere comprar otro, porque más problemas y más gastos. A pesar de que había expectativas sobre este proceso, no todos los propietarios de vehículos venezolanos lo conocen. ¿Conoce bien la nueva de la Norte de la Internación? No, no. ¿Sabe acerca del proceso de internación de vehículos venezolanos? No, no, no tengo. ¿No ha escuchado? No, señora. El secretario de Hacienda Departamental explica el proceso que debe hacer el propietario de un vehículo venezolano. Tienen que traer un certificado de residencia a la persona que hace la solicitud. Esta persona con otra serie de documentos como la procedencia del vehículo, el certificado de compra-venda, la verificación de la Sijín y las improntas del vehículo, tienen que llevarlos ante la DIAN para que la DIAN revise la documentación, haga una planilla de una especie de importación temporal y posteriormente va a la Secretaría de Hacienda del Departamento y paga el impuesto. La medida busca regular el ingreso de carros venezolanos en la zona de frontera y aunque el decreto ya está firmado, la internación solo empieza a regir tan pronto el alcalde de cada municipio en Norte de Santander haga la solicitud ante el Gobierno Nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana decomisó el pasado 31 de diciembre 1.502 paquetes de un polvo que se presume es cocaína en una operación con apoyo de la Armada Dominicana y la coordinación del Ministerio Público de ese país. Entre los detenidos por el caso hay un venezolano. Urelin Montero de nuestro canal Aliado Noticias, SIN, nos informa. Dentro de los 12 detenidos hay 5 dominicanos. Los demás son de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana, nicaragüense y hondureña según la DNCD. Hay dos colombianos, hay un venezolano, un hondureño y un nicaragüense que han sido entregados al Ministerio Público para que sean sometidos por violación a la ley 5088. El buque de carga con los 1.502 paquetes de polvo blanco que las autoridades presumen sea cocaína fue interceptado en aguas internacionales específicamente próximo a Aruba y se cree que el destino final era Puerto Plata. Las autoridades dominicanas junto a países aliados daban seguimiento a un buque con alto perfil sospechoso que fue interceptado por unidades navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado bajo estrictas medidas de seguridad por miembros de la Armada Dominicana al puerto de San Sucia. La embarcación pasó a manos de las autoridades. Para el decomiso que fue considerado como el más grande del año que recién cierra, las autoridades persiguen a otros posibles implicados. Es toda la información que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Gracias. Gracias desde Dominicana. Vamos a una nueva pausa y en breve volvemos con más información. El Colegio de Profesores del Estado Táchira aseguró que el 40% de los docentes de la entidad abandonaron las aulas para probar suerte fuera del país. El gremio alerta que la falta de licenciados tiene un impacto en la formación de los jóvenes en edad escolar. Marinette Glot nos tiene más detalles. Para el Colegio de Profesores durante los últimos meses se ha dado una estampida de educadores hacia Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina como principales destinos. El gremio considera vital incentivar a los profesionales para disminuir la migración. ¿Y cómo está superando el 40%? A través de solicitudes de permisos no remunerados, años sabáticos o simple y llanamente renuncias. Simple porque el salario no alcanza para medio comer. Y esta razón pues es realmente alarmante. Nos estamos quedando sin profesores, nos estamos quedando sin estudiantes. También el Colegio de Profesores del Estado Táchira destacó la importancia de mantener activado el paso peatonal por los puentes internacionales hacia Colombia. Estos pasos humanitarios han permitido que muchas vidas se salven. Cuando usted hoy va al Hospital Central de San Cristóbal, pero va a muchos centros asistenciales del país, encuentra que muchos de los hombres y mujeres que están salvando la vida lo han hecho a través de medicamentos que se han conseguido a través de estos pasos humanitarios. Durante el mes de enero, el Colegio de Profesores iniciará el Plan Maestro en Busca de Maestros para superar el déficit que atraviesa el Estado andino. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero, Benevisión. La Gran Misión Vivienda Venezuela entregará 2.502 hogares esta semana. La información la dio a conocer el Ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, quien destacó que hasta la fecha la Misión Vivienda ha favorecido a 1.935.331 familias. El titular aseveró que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas tiene prevista la entrega de 600 títulos de propiedad, así como también rehabilitarán 2.118 hogares a través de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y así lograr un total de 571.336 viviendas recuperadas desde el lanzamiento de este programa. La madrugada de este martes, Polichacao frustró un hurto en una oficina de Cante B y detuvo a dos antisociales. Elio Enrique Carrasquel, de 21 años, y José Alejandro Matos, de 23, fueron aprendidos en flagrancia luego de haber perpetrado un hurto en la instalación de Clacante B ubicada en la Francisco Fajardo. En Chacao, el director del cuerpo policial, comisario Luis Godoy, informó que tras una llamada telefónica por parte de unos vecinos de la zona, se alertaron a las unidades que se trasladaron de inmediato para dar con el paradero de los sospechosos. Tras la captura, se recuperó un CPU y un monitor. Uno de los dos antisociales se encuentra solicitado por la Fiscalía, por lo que el procedimiento fue notificado al Ministerio Público. El Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la solicitud de extradición desde Estados Unidos del ciudadano Gustavo Chiriliano Elías para que sea juzgado en Venezuela. La magistrada Elsa Gómez Moreno verificó el cumplimiento de los requisitos que rigen los procedimientos de extradición y al respecto determinó la existencia de los principios de territorialidad, doble incriminación, limitación de las penas, entre otras. Tras la sentencia, la Sala de Casación Penal se comprometió a juzgar a Chiriliano Elías con las respectivas garantías constitucionales consagradas en la Carta Magna. La Alcaldía de Nahuanagua, en el Estado Carabobo, realizó una jornada especial de limpieza y recolección de basura en las calles de la localidad, desde las primeras horas de este 1 de enero. El operativo comenzó a las 6 de la mañana con apoyo de 17 cuadrillas, dos camiones compactadores y seis de plataforma, más personal de la sede urbana y de la policía. El alcalde de Nahuanagua, Gustavo Gutiérrez, informó que se recolectaron 42 toneladas de desechos. Explicó que el objetivo es ofrecer a los habitantes de ese municipio calles seguras, limpias y transitables. La tarea de la limpieza se extendió por la principal avenida, centros comerciales, plazas y bulevares. En el Estado Zulia, Hidrólago informó sobre la interrupción por 48 horas del suministro de agua potable en los municipios San Francisco, Miranda y Jesús Enrique Lozada, así como también en las parroquias de la zona noroeste de Maracaibo. La información la dio a conocer la hidrológica a través de un comunicado difundido en Twitter. También detallaron que la medida se debe a reparaciones en la aducción de 120 pulgadas del sistema TULED 2. A solicitud del Ministerio Público, fueron privadas de libertad la secretaria de la Hacienda y la asistente administrativa de la Gobernación del Estado de Aragua, Sanaymi Linares y Omaira Cabrera, por la presunta responsabilidad en el desfalco de 15.545.806 bolívares. En la audiencia de la presentación del Ministerio Público, acusó a Linares y a Cabrera por la presunta Comisión de los Delitos de Fraude Electrónico, Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir. De acuerdo a las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público y experto del CICPC, se logró validar que el monto sustraído fue transferido a miembros de las siete empresas mediante la utilización de un usuario electrónico que daba acceso pleno al manejo de la cuenta bancaria de la Gobernación. De 37 puñaladas fue asesinada una trabajadora de la morgue de Bellomonte. El hecho ocurrió en Petare, municipio Sucre del Estado Miranda. La mujer, de 24 años de edad, fue identificada como Carolina Muñoz Alfaro, quien, según familiares, salió de su trabajo a las 3 de la tarde del 31 de diciembre. Ese día fue vista por última vez en el balcón de su casa. El cuerpo de la joven fue hallado por su expareja cuando, al no poder entrar a la vivienda, ingresó por la ventana y encontró a la víctima ensangrentada. Noticiero Benevisión, ¿te recuerda? ¿Con violencia? Vamos a hacer una nueva pausa. 7.39 minutos de la mañana y iniciamos nuestro recorrido internacional para conocer lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Costa Rica. 12 personas murieron en un accidente aéreo registrado en la provincia de Guanaz-Caste, en el extremo norte de ese país. Según autoridades, la avioneta privada que salió de Punta Isilita con destino hacia el aeropuerto internacional Juan Santa María se estrelló contra una zona montañosa en el norte de ese país y posteriormente se incendió. Se conoció que las víctimas eran 10 turistas estadounidenses y dos tripulantes costarricenses. El país informó que se encuentra evaluando las causas del siniestro. El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, será destituido del cargo debido a que es encarcelamiento por recibir sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. Ricardo Zambrano, secretario del Ejecutivo del Movimiento Oficialista Alianza País, indicó que la nueva vicepresidencia debe estar presentada por una persona totalmente capacitada, por lo que el presidente Lenín Moreno debe contar con el apoyo del Parlamento según lo dicta la Carta Magna de esa nación. En Panamá, dos embarcaciones que habían desaparecido el 31 de diciembre en Cayo Zapatilla, en la provincia de Bocas del Toro, fueron ubicadas por unidades del Servicio Nacional Aeronaval. El hallazgo de los 20 pasajeros se produjo en costas bocatoreñas. Las dos embarcaciones estaban compuestas por turistas nacionales y ciudadanos de Costa Rica que visitaban las playas de Isla Colón. Pasamos a Estados Unidos, donde Donald Trump, presidente de esa nación, afirmó que su país debe suspender el apoyo a Palestina, acusándolos de no estar dispuestos a sentarse en la mesa de negociaciones para lograr un acuerdo de paz con Israel. El mandatario aseguró que su nación paga millones de dólares en vano a muchos países, refiriéndose en especial a Pakistán, país al que prometió cortar financiamiento debido a que ayuda extremistas en lugar de compadirlos. Continuamos en Estados Unidos, al menos 23 heridos, incluidos 9 niños, tras un incendio en la ciudad de Nueva York, 4 días después de que 12 personas murieran en el peor incendio de los últimos 25 años. El fuego habría comenzado en una tienda de muebles situada en la planta baja de un edificio en el Bronx. Más de 200 bomberos fueron movilizados al lugar. Aún no han determinado cuál fue la causa del incidente. La Casa Blanca informó que se encuentra dispuesta a imponer sanciones contra Corea del Norte si esta nación realiza nuevos ensayos nucleares. En declaración a los medios, la embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, indicó que Corea del Norte podría estar preparando otra prueba misil. Y si esto ocurre, Washington tomará medidas contra el régimen norcoreano. Cuando una hembra del mosquito Anopheles está infectada por el parásito Plasmodium y pica a un ser humano, le transmite una enfermedad conocida como malaria o paludismo. Una vez que ese parásito entra al torrente sanguíneo, se aloja y se multiplica en los glóbulos rojos. Cada cierto tiempo los destruye y comienza el mismo ciclo en otro glóbulo, lo que produce los siguientes síntomas. Fundamentalmente fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y malestar general. Fuera de eso, casi no hay ningún otro síntoma. Al ser un parásito que vive dentro del glóbulo rojo, la fiebre se produce en el momento que los parásitos se mueven dentro de la sangre o rompen el glóbulo rojo. Es una condición propia del parásito. Él no ataca ningún órgano específicamente, como otras enfermedades infecciosas. Puede ser mortal. Los pacientes que tienen malaria y no se tratan, fallecen. Es una enfermedad mortal porque los parásitos van rompiendo glóbulos rojos hasta que llega un momento que llegas a la malaria grave y puedes fallecer. Para reproducirse, el anófeles necesita de aguas estancadas, calor o humedad. Según el especialista, el 70% de la superficie de Venezuela tiene condiciones atmosféricas para criar este vector. Es por esto que al presentar fiebre, escalofríos y encontrarse o haber visitado una zona malárica debe acudir a un especialista. Estas dos condiciones lo convierten en un posible candidato en cuanto al tratamiento es sencillo y puede tomarse en casa. El parásito que entra al niño puede matar más unidades de glóbulos rojos por unidad de tiempo. Los niños tienen menos glóbulos rojos por un tema de tamaño. Entonces, una enfermedad que puede tardar dos o tres semanas en un adulto, en los niños el avance es mucho más rápido y su sistema inmunológico no es tan fuerte como el de los adultos. En los niños la malaria es más grave que en los adultos en general, pero es el mismo parásito. Podemos tomar algunos métodos preventivos como evitar las aguas estancadas, recoger la basura, utilizar mosquiteros y fumigar en el interior de la vivienda. Si ya presenta algún síntoma para realizar un diagnóstico preciso, el especialista indica la prueba más clásica para esta enfermedad, la gota gruesa, que consiste en observar a través de un microscopio una muestra de sangre. En caso de estar infectado, se verá el parásito dentro del glóbulo rojo. Soy Jorge Isadrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Y el pasado 31 de diciembre dimos oficialmente la bienvenida a este 2018, al que llegamos con el anhelo de construir un mejor país. Entre tradiciones y unión familiar, despedimos un año lleno de aprendizajes. Sin embargo, para algunos fue un día de trabajo normal y su jornada brindó tranquilidad a muchos. Nelcio Oviedo nos cuenta cómo recibieron el año los héroes de la vida real. Quienes han entregado su vida a su carrera profesional muchas veces no entienden de días festivos. Para doctores, bomberos, trabajadores de protección civil, periodistas o policías, momentos como la llegada del año nuevo ocurren sin que siquiera se den cuenta. Y es ahí donde comienzan a ser vistos como héroes. Tienes que pensar que vives en función de otras personas. Para uno de repente es cotidiano salvarle la vida a algún paciente. Eso no creo que sea heroísmo, sino que es parte del entrenamiento y de lo que uno tiene como esencia de ser médico. Si estás en una emergencia, ni te das cuenta que estás llegando al cañonazo. El bombero es el hombre íntegro que está a la orden de la comunidad. Y que nos necesite, estamos las 24 horas de servicio. El 31 de diciembre, con el cuerpo de bomberos, para nosotros es un día normal. Cuando ya son las 12 de la noche que estamos ya por recibir el año nuevo, la verdad que nos pega pues porque no estamos con nuestra familia. El sentimiento de nostalgia por estar lejos de casa no es ajeno para estos profesionales. Pero la adrenalina de tener la vida de otros en sus manos es la mayor cura y la mayor motivación. Estamos pendientes de todo lo que suceda y cuando realizamos un caso que logramos que llegara a tiempo, nos ha tocado a nuestros compañeros, les ha tocado atender mujeres embarazadas, atender partos, ver cómo ellos salvan vidas. Nuestro trabajo es de vocación, de corazón, no es monetariamente, sino esto es dedicación, tiempo. Y bueno, salvar una vida es lo que nosotros buscamos, salvar una vida, ese es nuestro trabajo. Y bueno, ahorita que estamos trabajando con perros de búsqueda, no estamos teniendo una mano sino una pata, ya con un ladrido, ubicamos a una persona. En realidad ahorita en mi área como tal, que es el perro de búsqueda, el fuerte es el perro, el perro es el héroe, el perro es el que hace el trabajo más fuerte. Ellos son los que se merecen todos los méritos habidos y por haber. Algunos disfrutan de ser llamados héroes, otros no tanto. Sin embargo, todos coinciden en que en sus trabajos son vitales para la sociedad. En su responsabilidad han encontrado una familia con la que comparten sus objetivos, garantizarle tranquilidad a los otros sin importar la fecha que anuncia el calendario. Dicen que aquellos que se pierden en su pasión, pierden menos que aquellos que pierden la pasión. Para esos profesionales que están conscientes de la importancia de dar sus dones, esos profesionales venezolanos que inspiran y son orgullo, gracias. Nelcio Viedo, Noticiero Venevisión. ¿Qué agregar? Gracias. Hermoso reportaje, Nelcio. Ahora sí, hacemos otra pausa. Venimos en breve con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cariolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos con algunas de las noticias más importantes de 2017. Iniciamos con los venezolanos que triunfaron en concursos internacionales. Gabriel Correa se convirtió en el Mister Supranational 2017. Gabriel se convirtió en el primer venezolano en ganar la bufanda del concurso internacional que se realizó en Polonia. El Mister Venezuela 2015 estuvo acompañado en el top 5 por los representantes de España, Brasil, Eslovaquia y México. Diana Croce fue segunda finalista del Miss International 2017. Diana representó a Venezuela en el concurso que se celebró en Tokio y ocupó el segundo lugar. En el cuadro final estuvo acompañada por la japonesa. En cuarto lugar, la tercera posición fue para la australiana, mientras que la candidata de Curaçao ocupó el primer lugar. La ganadora de la edición número 57 del Miss International fue Kevin Liliana, en representación de Indonesia. Casey Sayawa es una de las cinco mujeres más bellas del universo. La venezolana se destacó entre las cinco finalistas del Miss Universo 2017, que se celebró el pasado 26 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. En un grupo de más de 90 candidatas, Casey logró con su actuación impecable que Venezuela avanzara al top 5 del concurso, donde la sudafricana se alzó con la corona universal. Si de realeza se trata, recordemos el anuncio del compromiso entre el príncipe Harry y Meghan Markle. El nieto de la reina Isabel II se comprometió con la actriz estadounidense Meghan Markle. El palacio de Kensington informó que el matrimonio se llevará a cabo el 19 de mayo de este año en el castillo de Windsor. Antes de la boda, Meghan recibirá el bautizo y la confirmación en la iglesia de Inglaterra. También tiene previsto tomar la nacionalidad británica y renunciar a su carrera como actriz y a su compromiso con la ONU, donde militaba a favor de los derechos de las mujeres. Iguaco se trajo un nuevo Grammy Latino para Venezuela. La Superbanda de Venezuela fue motivo de orgullo para nuestro país al ganarse el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Bidimensional. En esta edición, los integrantes Iguaco también fueron nominados a Mejor Video Musical Producción Larga por su documental Semblanza. Conmigo, 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 lágrimas, no más. Contigo siento la felicidad. Oh, 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 oh. Lágrimas, no más. Sé que estás destrozada, se te nota en la mirada. Cansada y abatida, con la esperanza perdida. Otro galardonado en los Latin Grammy fue Ilan Chester. El cantautor venezolano recibió el premio a la excelencia de los Grammy 2017 en una ceremonia que tuvo lugar en el Hotel Four Seasons de Las Vegas. Este galardón es otorgado por votación del Consejo Directivo de la Academia a artistas para reconocer la labor creativa en el campo de la grabación musical. De la buena aurora Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios los pintores, las paletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron. Un momento desolado. Shakira suspendió su gira El Dorado debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Para la cantante colombiana, el 2017 no terminó del todo bien porque tuvo que mantenerse alejada de los escenarios debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. Al mismo tiempo, tuvo que enfrentar rumores de una supuesta separación con Gerard Piqué. Sin embargo, Shak anunció que retomará su gira en junio de 2018. Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Así llegamos al final Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su Noticiero Benevisión Gracias Carielis Así llegamos nosotras también al final de esta emisión matutina Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta Ustedes deciden Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!